¡Familia! ¡Familia, emergencia! ¿Qué pasa? ¿Pero cuál es la emergencia? El Peter se ha bloqueado. Dice que le ha retado un duelo a Don Diego y le quiere sacar la mugre. Ya, vuelta. ¿Es tu amigo el viejito? ¿Pero está en el país? Debe ser una broma. Él ya no está para esas cosas. Sí, él no está tan conservado como mi Gilguerito. ¿Qué? ¿Y el Ratatouille, a pesar de la diferencia de edad, aceptó el duelo? Así es. Pero sos una bestia. Bueno, vamos a ver la bronca. A ver, no. A detenerla, dirá. Sí, sí, sí. Vamos. ¡Peter! ¡Peter! ¿Es verdad que te quieres pelear con Diego? Sí. Le voy a dar una lección por volvularse una vez más de madame. ¡Sale ahí, cobarde! No, no, por favor. Por favor, no. A ver, Peter, ¿cómo te lo digo con delicadeza? Mira, tú ya estás un poco viejo, ya. No estás para esos trotes, ¿no? ¿Cómo te vas a mechar con alguien menor que tú? Viejo es el mar y todavía se mueve. A ver. Peter, no vamos a dejar que te pelees. Mira, Peter, entramos a la casa y te invito un yoquecito para que se te pase la amargura. Esta amargura solo se me quitará cuando le den una lección a esta rata inmunda. Yo creo que vamos preparando llantén y rajaditas de papa porque aquí va a haber golpes. ¡Hasta que por fin no padeciste rata inmunda! ¡Un hombre jamás llega tarde a un duelo! ¿Le estás ofreciendo chamba? Sí. La paga es buena, el ambiente laboral es chévere y puedes acceder a un descuento acá en el menú de la esquina. Acepto y, oye, gracias por la oportunidad. Ah, por favor. La familia nunca abandona, como diría Toretto. Sí, estar ocupado me va a ayudar a dejar de pensar en Charo. Sí, la pensadera es lo peor. Sí, sí, no lo sabré yo. Yo también estoy pasando por lo mismo. No debí chaparme al superior. Ya, como es tu primer día de chamba, ¿qué música querés que te ponga? ¿Tienes derecho? A ver, abrázame muy fuerte. No se diga más, Javier. No, no, me refería a la canción de Juan Gabriel. No, no, tienes que soltar, nomás, tú suelta. Perdón la demora, el micro no ha pasado. Llega ese buen momento, Laspal, venga, aprieta, aprieta. ¿Qué pasó? El copita feeling. ¿Sí? Venga, aprieta, aprieta, aprieta. Laspal. ¡Ay, qué gracioso el viejito! ¿Estabas hablando en serio? ¡Por supuesto! No, no, yo no puedo pegarle a un anciano. Eso sería abuso geriátrico. Ojalá pelees como hablan. ¿Qué pasó, Peter? Te pusieron muchas películas de vaqueros en el asilo. ¡Miserable! Eso, eso, agarren a su vejete rabioso. ¡Vejete tu abuela! Por favor, llévenlo a su covacha que no quiero pegarle a un anciano. Peter, tengo una idea. Escoge a tu campeón para que te represente. ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¿Y quién va a ocupar el lugar de Peter? Yo. ¿Tú también? Yo lo voy a ocupar, sí. Sí, me está pareciendo ya una costumbre bastante interesante, tontorrón. Pero, ¿tú de dónde saliste? De ahí atrás, de esa casa. ¡Qué conveniente! Ah, estás viviendo en la casa que yo dejé, comiendo de mis migajas. Así es. Pues debes saber que todos esos muebles son míos. Pero no importa, te los dejo como limosna. Chico, ¿me pedís permitir, por favor, ser el primero en este duelo? ¡Vamos! ¡Toma la batuta, profe! Pero, stop. Primero, ¿puede quitarse la camisa? ¿Qué? Para que no se manche con la sangre de este defesio. Buena idea, Teresa. Soy un hombre de paz, pero hay que estar siempre preparado para la guerra. ¡Eso! Muy bien, muy bien. ¿Calato es la cosa? ¡No, no, no! Nadie quiere ver esos mondonguitos. Bueno, yo no, yo no. Dale, dile viejete. Dile, díselo. ¿Qué está pasando aquí? Coqui, no sabía que tú eras tan bravo con las herramientas, ¿eh? Has sacado la máscara del carro en cinco minutos. ¡Ale! Y el autorradio en 30 segundos. Bueno, cuando no hay pan, uno desarrolla ciertas habilidades. ¿Y dónde aprendiste mecánica? En San Jacinto. ¿Dónde quedas en el instituto? En el instituto, dice. Ah, ya, ya, ya. Ah, bueno, como hemos terminado temprano, fácil cerramos y nos vamos a la avenida Argentina con pelón colchoncito, Pecio, ¿no? No, 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 muchachos. No hay necesidad, de verdad. Yo no como donde sea. No, pero no, no puedes estar viviendo así. Yo he pasado por eso. Después te voy a oler todo el cuerpo. Mira, ¿sabes qué? Vamos a mi casa. ¿De verdad? Claro. He alojado a Ampirin, no te voy a alojar a ti. Te dije ya, la familia no abandona. Palabra de Toretto. ¡Ah! ¿Qué es ese Toretto? Que lo escucho por segunda vez hoy. A la gente que le gustan los fierros, nos hemos visto la asada completa, Pecio. Rápidos y curiosos, Pecio. Hoy día la vemos en mi casa. Eso de ver películas en las casas es bien... ¡Ah! ¿Abrazo de tres? ¡Abrazo de tres! Ponte al medio para que reciba toda la mecánica. Ahí está, ahí está, ahí está. Frank, tu protegido está delirando. Me retó a un duelo. ¿Es cierto eso, Peter? Es por su honor, madame. Permítame defenderla. Todo un caballero de la mesa redonda. Yo puedo defender sola mi honor, Peter. Y lo último que quiero es que te agarres a golpes con este miserable. Francesca, si me permite, le reviento la cara a este tontorrón. No tiene por qué comprarse este pleito, profesor. Además, no va a haber ninguna pelea. Este no es un pueblo joven. ¿Qué le pasa? Lo que están buscando es que yo le pegue para después denunciarme y sacarme de mi casa. No es tu casa, es mi casa. ¿Ya ve que da ganas de romperle el hocico? Te doy la razón, pero somos gente civilizada. ¡Hay que lincharlo! ¡Sí! ¡Vamos a lincharlo! Ahí sí son valientes, en manada, como animales. ¡Oye! ¡No hay que llame a la policía! Vamos, Peter. Frank, Frank, yo no quería pegarme con nadie. Frank, yo soy la víctima. Oye, ¿de verdad planeaban lincharlo? Más que planearlo, es algo que nos sale espontáneo. ¿No hay linchamientos en su país? Algo igual, parecido. Por suerte no pasó ninguna desgracia. Vamos hacia la casa. Sí, ya circulen, circulen, por favor, a la casita, a la casita, a la casita, por favor. Chao, chao, chao. Oye, ¿qué te parece si no tomamos el café que te comenté antes? Ahorita tengo cosas que hacer, pero no te lo agradezco. Pero tenemos una conversación pendiente. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué?